Quiero que mi vida sea perfume grato para ti Que mis alegrías sean perfectas solo en ti Que mi única esperanza sea refugiarme en tu existir Y bajo tus alas pueda descansar y así Cantarte a ti Adorarte a ti Exaltar tu nombre así Quiero que mi vida sea perfume grato para ti Que mis alegrías sean perfectas solo en ti Que mi única esperanza sea refugiarme en tu existir Y bajo tus alas pueda descansar y así Cantarte a ti Adorarte a ti Exaltar tu nombre así Cantarte a ti Adorarte a ti Adorarte a ti Señor Adorarte a ti Señor Solo a ti Señor Solo a ti Quiero cantar Solo a ti Señor Adorarte a ti Adorarte a ti Adorarte a ti Adorarte a ti Gracias por ver el video.